¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenas noches. Ya ha sido tan intenso el movimiento este jueves 23 de diciembre en la Bahía de Guayaquil que a esta hora de la noche, ustedes pueden observarlo, todavía hay movimiento a tal punto que los locales han seguido atendiendo a la gente que ha venido hasta este punto del centro de la ciudad a hacer sus compras navideñas prácticamente de última hora ya. Y esta ha sido la tónica durante todo el día, la mañana y tarde acá en la Bahía de Guayaquil y en el centro de la ciudad ha sido muy, pero muy movida. Les hemos preparado un reportaje, veamos. Las horas pasaban y a la Bahía de Guayaquil este jueves 23 de diciembre cada vez más gente llegaba. En corredores y aceras ese ir y venir característico de esta zona comercial no paraba. Unos andaban en búsqueda del atuendo que lucirán en Nochebuena como flor. Me compré un patalón, me compré una blusa. ¿Para mañana? Para mañana. Y ya de una vez para el 31 de diciembre. Otros en cambio iban a comprar los regalos. A Rosa la encontramos con el obsequio de uno de sus nietos en manos. Está a triciclo. ¿Y qué precio? No, bueno, igual yo creo que tienen derecho a ganar algo, pero no está tan exagerado. Y es que aquí aseguran los ciudadanos. Todo es bueno, bonito y barato. Promociones tenemos de camiseta 5 dólares, ropa de niños también de 5 dólares, pantalones de 10 dólares. Tenemos las ofertas, tenemos ofertas de 5, ofertas de 8 y tenemos blusitas hasta de 10 dólares. Los precios estamos bajos. 20 muñecas que andan, que caminan, muñecas que son musicales. Todo tipo de juguete barato aquí. A lo largo de la avenida 9 de octubre, Arteria Principal y también Comercial del Puerto Principal, el incremento del movimiento también era evidente en vísperas de Navidad. Y es que en esta época la recaudación de este sector productivo normalmente aumenta hasta en un 40%. El 24 de diciembre es la fecha que mayor impulso le da a la economía aún en tiempos de pandemia y eso se evidencia claramente en la 9 de octubre y La Bahía. La reactivación económica en el sector comercial pasa por su mejor momento, aunque sí hay miedo. Hay que protegerse porque demasiada gente. Pero unas no usan mascarilla y eso es una pena, porque todos sabemos que tenemos que protegernos. La recomendación entonces para quienes han dejado las compras para última hora es que este 24 vayan temprano y que apliquen las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso de la mascarilla correctamente, todo el tiempo y en todo lugar. En cuanto a seguridad, que es otro tema realmente también muy importante en esta época porque los robos también incrementan en esta zona de la ciudad en el mes de diciembre, cabe mencionar que durante nuestro recorrido del día pudimos observar la presencia tanto de agentes metropolitanos como de uniformados de la Policía Nacional patrullando en motos y a pie por este sector para cumplir dos funciones. La primera, tratar pues un poco de repeler al comercio informal que insistía en asentarse aquí en las aceras donde está prohibido por ahora y también a la delincuencia. Es lo que les puedo comentar a esta hora, desde acá ustedes tienen mucha más información en estudios. Muy buenas noches.